de parte de Dios, aleluya, aleluya, y el tema es 9.11 para los Estados Unidos. Sabemos que, aleluya, estamos en una inauguración, que este lugar hoy se está inaugurando, que este templo prácticamente es nuevo para esta iglesia y es una victoria tremenda, es una bendición, aleluya, que hayan salido ya del hogar, de la casa, porque allí Dios también les hablaba y Dios se movía de una manera especial, pero ahora tienen el local donde pueden adorar a Dios con más libertad, gloria al nombre del Señor, y es una victoria, aleluya, y yo me siento contento por esta victoria, porque no olvido el día que vinimos, no sé cuántos meses fueron, pero yo sé que no ha pasado un año, cuando Dios habló, no sé si fue el pastor o la pastora, no recuerdo bien, pero me acuerdo que Dios decía que entregaba unas llaves para esta iglesia, aleluya, y quiero decir que hoy, gloria a Dios, puedo ver el cumplimiento de esa palabra, que no vino del hombre, sino proviene del Dios de los cielos, ¿cuántos dicen amén, aleluya? O sea, que esta iglesia, en medio, aleluya, de lo que está muriendo, esté en victoria, es mi alma, yo no sé si tú no puedes alabar a Dios, pero estamos en victoria, ¿cuántos se atreven a alabar la gloria de Dios en esta tarde? Pero Dios nos ha dado un tema, que muchas veces no nos gusta predicarlo, porque es un tema bien comprometedor, un tema bien abarcador, pero tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiene que ver con los días, gloria a Dios, que estamos viviendo, y los días que se aproximan sobre la nación norteamericana, y es un 9-11 para los Estados Unidos, yo no sé si usted ha visto noticias, pero usted está viendo cómo está, gloria a Dios, Afganistán, cómo está, gloria a Dios, la situación en el mundo, oh, mi alma, adora a Dios, cómo está aumentando, gloria a Dios, aleluya, el variante de la delta, del COVID, y tantas enfermedades, gloria a Dios, que están surgiendo, y la violencia, las matanzas, las muertes, aleluya, los asesinatos, cada vez que tú te pones a ver las noticias, te das de cuenta, oh, gloria a Dios, la maldad aumentando, pero fue lo que Cristo dijo en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, aleluya, el amor se está enfriando en muchos lugares, pero aquí hay una iglesia que sabe alabar a Dios, aquí hay una iglesia que vino a provocar a Dios, aquí hay un fruto de hermanos, gloria a Dios, porque en medio de lo que podamos estar viviendo a nivel internacional, hay una bendición que está fluyendo en este lugar, aleluya, ¿cuántos se atreven a adorar su nombre? La Biblia dice, claramente, en el versículo 15, del libro del profeta Isaías, versículo 5, y el hombre será humillado, oiga bien, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los activos, estamos viendo que en este tiempo, la humanidad va a ser humillada de parte de Dios, y aunque hay gente que no le gusta este tipo de mensajes, la gente tiene que entender que por causa del pecado, o gloria a Dios, Dios tiene que enviar juicios sobre la tierra, o mi alma adora a Dios, Dios tiene que acuerdar los días, porque si Dios no acuerda los días, dice la Biblia, que nadie sería salvo, estamos en tiempos peligrosos, iglesia, estamos en medio de una pandemia, pero además del COVID-19, hay una pandemia espiritual, que está arropando la mayoría de la iglesia, y es un fenómeno, aleluya, llamado apostasía, la apostasía está arropando muchas congregaciones, aleluya, el libertinaje está arropando muchas iglesias, pero todavía hay un remanente fiel, todavía hay 7.000 rodillas, que no se van a doblar a los bajales, gloria a Dios, aleluya, yo no sé si aquí están las 7.000 rodillas, que no se van a doblar a los bajales, es mi alma adora a Dios, pero los días que se aproximan sobre Estados Unidos, son días terribles y días difíciles, la gente piensa, que con el presidente que tenemos actualmente, gloria a Dios, las cosas se van a mejorar, es un hombre enemigo de la iglesia, es un hombre, gloria a Dios, que abiertamente en su política, gloria a Dios, pudo dejar ver claramente a la iglesia, cuál es su conducta, cuál es su forma de pensar, un hombre, gloria a Dios, que está patrocinando, y moviendo las agendas de los homosexuales, y las lesbianas, en todo su esplendor, un hombre, gloria a Dios, que no quiere nada con Dios, hoy mi alma adora a Dios, lo vimos en la toma de posesión, aleluya, cuando puso su mano, sobre una biblia rara, alábalo, hoy mi alma adora a Dios, aleluya, y a los cantantes fenomenales que trajo, hoy mi alma adora a Dios, para cuando él tomó el poder, hoy mi alma adora a Dios, eso nos está dejando claro, que los presidentes, gloria al Señor que están, aleluya, gobernando esta nación, son gente enviados por el mismo infierno, son gente que no quieren nada con Dios, son gente que vienen a hacerle la guerra a la iglesia, la persecución más grande, se aproxima a la iglesia, hay un 9-11 de parte de Dios para esta nación, y por eso que la iglesia tiene que buscar a Dios, como nunca antes, la iglesia tiene que llenarse de Dios, como nunca antes, la iglesia tiene que caminar con Dios, como nunca antes, gloria a Dios, que no sé cuánto tiempo nos queda, pero yo creo que sé que Cristo viene pronto, que esto se está acabando, aleluya, vamos a la danza, en Cristo de la gloria, en esta tarde, es una lucha, para la iglesia de estos últimos días, nos ha tocado vivir el peor tiempo, el tiempo, gloria a Dios, de la angustia, del quebranto, el tiempo donde vamos a ver muertes tras muertes, aleluya, oh mi alma, adora Dios, aleluya, ahora mismo hay una amenaza, de huracán en la costa este, entre Conérico, Nueva York, oh mi alma, adora Dios, que no sé si entre en esta madrugada, mañana, y creo que ya está categoría 2, aleluya, yo lo único que sé, que los lugares que este huracán toque, va a haber destrucción, oh mi alma, adora Dios, pero la destrucción que yo hablo, no tiene que ver nada con este huracán, la destrucción que yo hablo, hermano, gloria a Dios, aleluya, viene de parte de Dios, por esta nación haberse alejado, gloria a Dios de la palabra, con acuerdos que hace años atrás, cuando hubo presidentes que temían a Dios, que guardaban esta palabra, que seguían esta palabra, pero los hombres que tenemos hoy en día gobernando, son altivos, oh mi alma, adora Dios, prepotentes, arrogantes, orgullosos, y no quieren nada con Dios, están en busca de hacerle la guerra a la iglesia, vienen agendas para cerrarle la boca a la iglesia, vienen agendas para tratar de trancar los templos, aleluya, y la iglesia, tiene que estar militando, la iglesia tiene que estar percibiendo los días que estamos viviendo, porque son tiempos de fin, son tiempos finales, iglesia, aleluya, que de pronto Cristo viene a buscar a su bella, aleluya, cuando saldrán a adorar, la gloria de Dios, aleluya, cuando vamos a esta profecía, está hablando de los hayes de los malvados, cuando hablamos de hayes o hay, estamos hablando de una pendencia de juicio, aleluya, y cuando estudiamos la Biblia, sabemos que esta profecía, la da el profeta Isaías para la nación de Israel, oh mi alma, adora Dios, los teólogos, estudiantes de la palabra, saben, aleluya, que este hombre dio siete hayes, aleluya, y el número siete representa la perfección de Dios, aleluya, y ciertamente esta palabra es dirigida a la nación de Israel, pero sabes una cosa, nosotros también podemos aplicarla a nuestro diario vivir, porque ciertamente los ojos de los antiguos, Dios los va a batir, aleluya, enviar valor a Dios, el ser humano no entendido, Dios ha hablado a través de este fenómeno que se ha adelantado, donde se ha llevado pastores, donde se ha llevado ministros, donde gente cristiana ha muerto, aleluya, donde a muchos le ha tocado morir, oh mi alma, adora Dios, donde quiera que me paro, recibo una noticia de que aquel falleció, de que aquel murió, oh mi alma, adora Dios, yo creo que los tiempos que estamos viviendo, hay que asegurar nuestra salvación, hermanos, porque esto se está acabando, Cristo viene ya, aleluya, y las señales se están poniendo al pie de la Biblia, oh mi alma, adora Dios, todo lo que está escrito, se está cumpliendo, pero dentro del panorama profético, veo una iglesia que está ignorando las señales, veo una iglesia que está ignorando las señales en el sol, las señales en la luna, las señales en la tierra, los científicos dicen que es el calentamiento global, oh mi alma, adora Dios, pero la Biblia dice que son tiempos de fe, alábados, oh mi alma, adora Dios, los científicos dicen que hay un descontrol en el clima, veía la noticia, donde decía una reportera bien famosa, aleluya, a nivel mundial, aleluya, que está lloviendo en lugares que nunca había llovido, o que no llovía con frecuencia, oh mi alma, adora Dios, y en lugares fríos están haciendo calores extremos, y en lugares de calores extremos están haciendo fríos extremos, hay un cambio en el mundo, se está derritiendo el polo norte, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar sigue aumentando, los terremotos, donde quiera que vemos, es un terremoto aquí, un terremoto allá, hay un huracán que también se llama Grace, que está amenazando a México, ahora mismo, oh mi alma, adora Dios, aleluya, y vemos que en el Pacífico, y en el Caribe, hubo un terremoto en Haití, aleluya, donde muchos muertos, aleluya, todavía están recorriendo, hace nueve años atrás, diez años en Haití, aleluya, tuvo la experiencia de un terremoto, de esta índole, y hoy, en este año, volví a recibir estos terremotos, pero Jesús dice en su palabra, que iban a haber peste, que iban a haber grandes, aleluya, disturbios, que iban a haber grandes terremotos, aleluya, que iban a haber, en la gloria de la gente, el bravido del mar, que los hombres, iban a estar desconcentrados, al ver, la furia, aleluya, del mar, y vimos como en Haití, se metió el agua otra vez, oh mi alma, adora Dios, y estamos viendo, la destrucción, y estamos viendo las señales, y estamos viendo las enfermedades, y estamos viendo un cáncer, que está matando la humanidad, estamos viendo muchas enfermedades, que están matando a los hombres, aleluya, pero hay una plaga, una última plaga, y en la muerte espiritual, hay una plaga, que está matando la iglesia, una iglesia, que está indiferente, una iglesia, que no quiere vivir la palabra de Dios, una iglesia, anda a ver la zona, que no quiere, obedecer, las palabras de Dios, pero cuando Isaías trae esto, está hablando, claramente, gloria al nombre del Señor, vemos que en el capítulo 5, empieza a hablar de una viña, la parábola de una viña, aleluya, y dice que esta viña, gloria al Señor, aleluya, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña, en una ladera fértil, un lugar donde podía producir fruto, oígame bien, oh mi amado a Dios, y la había acercado, la había desprelegado, y había escogido de vidas escogidas, oígame bien, aleluya, el profeta Isaías está hablando, en una parábola, prácticamente en el capítulo 5, oh mi amado a Dios, aleluya, que es un hombre, gloria al Señor, aleluya, que había, oh mi amado a Dios, trabajador a tierra, había puesto una viña, hermosa, oh mi amado a Dios, es como este lugar, que lo estaban remodelando, y lo están poniendo hermoso, oh mi amado a Dios, pero sabe que sucedió, aquel hombre había desprelegado, había sacado las piedras, que estaban ahogando, el pasto, gloria al nombre del Señor, había dado, gloria a Dios, los nutrientes, que la tierra necesitaba, oh mi amado a Dios, la había acercado, la había pintado, la había puesto preciosa, pero sabe que sucedió, aleluya, aquella viña, aquel hombre esperando, gracias pastor, que diera, aleluya, buenos frutos, que diera buenas uvas, aquella viña, gloria a Dios, lo que comenzó, a producir, fue, uva silvestre, y este tipo de la iglesia, una iglesia que Dios compró con sangre, que Dios la limpió, que Dios la purificó, aleluya, que Dios la vistió hermosa, que Dios nos ha dado, gloria a Dios, las arras del Espíritu, que Dios nos ha llenado de su hermosura, de su santidad, del Espíritu Santo, aleluya, que ha cambiado nuestro lamento, en gozo, o mi alma adora a Dios, que nos ha dado dones, para que disfrutemos, aleluya, o mi alma adora a Dios, como iglesia de Jesucristo, aleluya, que nos ha libertado, que nos ha comprado con su sangre, que nos ha puesto precioso, aleluya, pero sabes que, hay un tipo de iglesia, que está dando, huma silvestre, hay un tipo de cristiano, que no está dando frutos, o mi alma adora a Dios, la Biblia también, nos habla de una higuera, aleluya, que cuando Jesús salía de Betania, o mi alma adora a Dios, se encontró con aquella higuera, y dice que no era tiempo de higo, o mi alma adora a Dios, pero aquella higuera, no tenía frutos, no tenía nada, estaba llena de hojas, y dijo Jesús, que la maldijo, o mi alma adora a Dios, y aquella higuera, no pude producir nada, aleluya, tipo, tipo, tipo de la iglesia montana, tipo de la gente, de la iglesia apóstata, tipo de la iglesia, que está comediando, buenas cosas del mundo, aleluya, hay un buen ejército, para esta nación, y Dios cuenta, con la antivobérica, Dios cuenta, con el centroamericano, Dios cuenta, con la iglesia verdadera, que se paren las calles, y advierta a la gente, que viene a juicio, que pronto, Cristo viene, a buscar a su iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, imagínese usted, que usted compró un terreno, y usted bien motivado, gastó su ahorro, en comprar aquel terreno, y comienza a labrar la tierra, y gasta dinero en fertilizantes, aleluya, y trabaja en la tierra, y te afanas debajo del sol, y el sol castigándote, y le echas agua, y la preparas, y pones una cerca, y el sol castigándote, y el sol castigándote,